Me encuentro con la Jeva Viajera y yo con Backpacking Luis Y ahora vamos a buscar aquí por viejo San Juan comidas típicas de nuestros taínos Uno de los platos principales de los taínos era la yuca, ya que había mucha yuca en Puerto Rico Y yo quiero como que buscar por aquí y a ver que encontramos de yuca Vamos para allá La yuca originalmente era bien venosa ¿Es también esa? Sí, era venosa Era venosa Les traen la parte de venosa y después lo que hacían es la ponen como en una plancha Y lo que hacían usualmente es que le daban panca de canarres Los boricuas ponemos la yuca, mira, así O así Como alcapurria Como alcapurria La alcapurria ya se ve más a la yuca Exacto Vamos a probar la yuca, el nombre de los taínos Y haciendo trampa con mayo quechu Eso si no lo comíamos, ¿verdad? No, en mayo quechu no Se ha super inventado y he inventado en Puerto Rico Otras comidas típicas también son las frutas Pero había muchas frutas aquí en Puerto Rico Ajá Adivina cuáles son las que estaban por aquí ya Antes que llegaran los españoles Déjame decirlo Yo creo que es guanabra Guanabra Guayaba Guayaba Esa es fácil porque todas son bien taínas El guineo El guineo no El guineo no, porque el guineo vino De hecho vino de allá de África La piña La piña de hecho se comió mucho aquí en los taínos Vamos a buscar en vivo sanguaman frutas Creo que es complicado Lastimosamente Vamos a buscar como un helado o un gelato Con estas frutas Ahí mismo estamos en las puertas raíces Pero creo que en particular Aquí los taínos tienen una piña Y de casualidad encontramos un mantecado de piña Con trozos de piña Los taínos no comían mantecado pero sí comían la piña Vamos a probar, ¿qué tal? Vamos a probar Vale, ando con buena apiura ¿Te gustó? Me encantó Llevamos la piña Pero básicamente Esta es una fruta favorita de nuestros taínos Y los bolicos Las tenemos en todo Las tenemos hasta en la piña colada Que es nuestra pedida nacional Yo no sabía que la piña Era como que de los taínos O sea que los pastas no se consumían desde la piña La consumimos mucho Eso es bien interesante Porque nosotros consumimos piña O sea casi todos los días Todo el tiempo Y no sabíamos eso Están nuestras ángeles Coméntanos abajo ¿Verdad? Si comen yuca ¿Cómo que pueden comer? ¿La yuca? ¿Si hay capurrias? ¿Fritas? Comenten ¿verdad? Y si saben estas cositas ¿Qué? 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 ¿Qué?